Hola, me llamo Macarena, he llegado a 6 años y voy a estar en el blog del colegio de Pocahueñas de Cospol y el cuento que me leí no se titula Aquí se ve a los amigos, el autor es Ricardo Alcácera y se trata de que cuando uno se encuentra con una mariposa, uno se tiene que ver